Una unidad semi nueva es una opción accesible para disfrutar los beneficios de un vehículo blindado, por eso ya será rincón a su disposición la 2017 Nissan Armada, una SUV equipada con un blindaje nivel 4 Plus con equivalencia de 5 Plus que le proporcionará protección contra secuestros. El blindaje funciona de cualidad de proyectiles que vayan hasta 930 ms, principalmente de armas .44 Magnum, Caribe 12mm, .223 Reventon y 7.62x39mm. La 2017 Nissan Armada es una SUV que cuenta con un motor V8 de 5.6 litros, contacto en 4x4, cuenta con patales para los pacientes traseros que con la combinación de seguridad y enfrentamientos, usted y su familia o amigos viajarán con el confort que merecen. Si la unidad es de su interés, pueden contactarnos en nuestra web con números telefónicos, recuerde que los mejores blindados están en Yaser Armada. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.